La parroquia, la anulación de la ley federal que otorga a la mujer el derecho a abortar. Damos gracias a Dios que esta ley o esta corte ha cambiado la decisión. Reacción de la que hacen eco los grupos que rechazan el aborto. Hemos luchado para que esa decisión sea derrotada por más de 50 años, porque la decisión en 1973 ha causado la muerte de más de 60 millones de niños en Norteamérica. Han usado esa narrativa de que mi cuerpo, mi decisión, el cuerpo y la decisión de nosotras las mujeres está a nivel reproductivo, pero un bebé es autónomo totalmente. Y mujeres como María, que ven el aborto como un asesinato. Desde que el inicio ya tiene ese ser vida y es un ángel que después va a navegar. Y uno como mujer más adelante se puede preguntar por qué lo hizo. De luchar por las criaturas que no tienen ninguna culpa de que las madres los quieran abortar. Sin embargo, quienes viven en estados a favor de la práctica, como este sacerdote de Denver, les preocupa que allí esto no implica ningún cambio. Me siento muy triste porque no es el respeto a la vida. Aquí en Colorado horriblemente se puede abortar hasta un instante antes de dar a luz.